¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Última! ¡Cambio! 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 ¡Usted, dos, tres, dos, uno, tiempo! Sus ocasiones están moviendo y sólo está hablando mierda yo hago que mi rapa la gente lo encienda es normal que no me llegase en la contienda debajo de un puente rap en el cerebro, no en la prenda así es cómo lo hacemos y lo verán el ritmo, que los está moviendo de one yo estoy pisando en la cancha como un titán el hip hop está muerto como cultura, como el punk así que, calla la boca si querés hablar yo estoy haciendo solos el hip hop tambien me la podes chupar y los que creen de hip hop pero son una etiqueta mas no encaras na, no encaras na en la pista te lo digo sos un fantasma aca llegaras y te moriras de asma es normal que mi puño te casca tiempo, un aplauso para David que rico felicitaba Playboy eso me esta matando boludo subi eso subi 4 4 4 4 3 2 1 conecto se estoy moviendo de aca y esto para mi es facil es asi como te descargo sos fragil haciendo un ritmo que los mueve por ahi yo tengo la velocidad y capacidades de un Bugatti ok vos queres encarar una rima bien hace cuanto no venis pero practicaras en tu casa y lo se no es lo mismo cuando tenes a la bestia enfrente asi que del puente mismo yo te tiré hey lo entendes y casas lo que he respondido yo tengo todo el sonido pegando en tus auriculares algunos quieren darme los parámetros pero yo pongo todo en la cancha el de los jugulares ok es la ultima para poder matarte un escarba dientes pa tu ojo padre asi que tranqui usted mejor pare puede ir rezando no lo salva ni su propia mano mat supremacy bravo y ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Uno, concierto! Decí que no vengo a ladar porque practico en casa. ¿Qué pasa? Pero igual porque estoy estudiando la diferencia entre nosotros dos. Queda perplejo. Aprovecho la oportunidad de que me dan mis viejos. Por eso yo no vengo. Me detengo a pensar cómo es que el conejo puede venir a improvisar. No tiene nivel de cómo te saco de este atanivel. Vos sos el conejo y de noche Raquel lo sabe. No sabemos si vos sos un solo y te descansas solo. Yo te miro y no te juro. Vos sos el conejo, sos Raquel o vos sos Bruno. La pe en el cerebro, ha, si tuvieras un lugar. Me queda una y no lo sabía. Pero igual porque lo clavo en los retribuito. Ratrillo no ve como subo el grillo. Después la batalla te tatua mi nombre en ese anillo. ¡Ey, ey! ¡Un aplauso para los fríos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para los fríos! 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 ¡